La primera vez que tocamos fue en Cartagena. Recuerdo muy bien la fecha, pero en ese momento estábamos tocando con Bruno, quien era nuestro productor en ese momento. Esta primera vez tocando con pista fue un cambio muy muy brusco. De hecho, se suele entender como que la pista es como una especie de complemento, pero en nuestro caso es un integrante más. La pista no sonó tan fuerte y al no escuchar la batería nos pifiamos. Fue una primera vez bastante de ensayo y error, aparte de los inexpertos que éramos. Y que encuentro que todavía pasamos todo un proceso de aprendizaje. Y al fin de cuentas todos sumamos. A la gente a la que es gustando y a nosotros también. Transversalmente pop, si le tuviéramos que poner algún concepto solemos utilizar el dramatismo, que es como lo que caracteriza a la banda. En cuanto a la letra, en cuanto a la sonoridad. Como que la idea es como a la hora de componer, de hacer las canciones, como conectarse con todas esas emociones o sentimientos que como que cuesta conectarse. Tal vez la rabia, el odio, o expresarlo, tal vez y tangibilizarlo en canciones. Eso es un poco dramático. Tuvimos del 2016 hasta el 2019 haciendo ESP, o sea, haciendo la sonoridad del proyecto, haciendo las canciones, que nos gustaran, nos acomodaran. Y claro, fue tanto que decidimos como cerrar ese ciclo un poco hastiados con varias cosas que le sucedían al proyecto en ese entonces. Y decidimos cambiar también el nombre y acortarlo. Porque nos seguía gustando personal, seguíamos pensando que identificaba muy bien como lo que queríamos transmitir y lo que es finalmente el proyecto. Puede ser, de cierta manera, como una línea, quizás temática, que van relacionadas con temas sociales que últimamente están explotando y que los nuevos temas están saliendo bien relacionados a este estallido social también. Pero como estilo musical siento que no hay una definición exacta, pero sí la temática quizás. Yo soy bien fan de bandas como, no sé, Pape, Julio Piña, Rompeola, que son bandas que me gustan bastante, son locales, pero no creo que haya una línea exacta del estilo musical. No pienso que haya un sonido local. Me imagino sonido, claro, esto que identifique a uno de la localidad, que uno escuche eso y diga, ah, esto es de San Antonio realmente. No creo que pase eso. Tampoco en las letras, como que... Pero sí pienso que en San Antonio se hace mucha música. Y hay una como divergencia que se transmite en cuanto a los estilos. Hay muchos estilos, hay mucha gente que hace música. Hay mucha gente también que hace música y no se muestra, por decirlo de alguna forma. Y bueno, eso. Pero claro, siento que esa es la convergencia. Que siento que acá igual se hace harta música. Vemos que hay muchas bandas trabajando en sus proyectos. Se ve un avance. Hay una difusión en páginas de redes sociales, por ejemplo. Pero hay un factor súper fundamental que es el tema de los espacios. La relación del espacio en sí, de un local que invite bandas o que abra las puertas o que se frecuente mucho más la intervención en el espacio público. Eso falta un poco más para mostrar un poco más a las bandas, a la gente. Toda esta gestión que acaba de hacer el Centro Cultural encuentro que también es súper importante. Porque a la vez las bandas se conectan más. Yo he hablado con los haciandes, Tigre de la Luna, desidentilado, me he apuntado con Iván Cuarto. Como que esto igual genera movimiento en los mismos músicos que la verdad son. Y eso encuentro que es valorable porque la escena hace la unión entre la gente. Eso es muy bonito.